Lógicamente, pues mira, chavales de mi país que van a llegar seguro muy lejos, ¿sabes? Yo no lo conozco personalmente, pero por el Instagram lo sigo. Un chavalillo que tiene 18 años, 19, que está en Tailandia allí desde hace dos años viviendo. Se llama Xavi, ¿sabes? Está pegándose con ciento y la madre ahí en Tailandia. Y tiene 18 años y no sé cuántas peleas ya allí. Ese chaval va a llegar seguro donde se lo proponga. De gente, por decirte, de gente jovencita, ¿sabes? Que creo que ya te digo, tiene 18, 19 años y está ahí, yo no sé, lleva creo que dos años en Tailandia. Y una bomba el niño, ¿sabes?